Estamos de bienvenida al doctor Javier Barrera, consagral del Cantón Cuenca por el Movimiento Igualdad. Bienvenido, doctor Barrera. Quisiéramos iniciar este diálogo con un tema recurrente ya en el municipio de Cuenca, el del benemérito Cuerpo de Bomberos. Lo hacemos porque usted es representante del municipio de Cuenca ante esta entidad que vuelve a dar, a través de acciones de su comandante, muestras de tosudez o de persistencia, de falta de sensibilidad, con situaciones que han sido ventiladas en la ciudad en distintas instancias al insistir judicialmente en su proyecto de construcción de una estación de bomberos en Icincocha. Quisiéramos conocer su punto de vista. Estimado Gustavo, un saludo cordial para usted, para toda la audiencia. Esto es un tema que lo hemos tratado en reiteradas ocasiones e incluso días atrás nuevamente lo hicimos dentro del Comité de Administración y Planificación del benemérito Cuerpo de Bomberos. La actual administración ha decidido hacer uso de su voto dirimente para resolver temas que deberían obedecer más bien a un proceso de retroalimentación técnico-jurídico y también en materia operativa de conformidad a la real situación que hoy vive el benemérito Cuerpo de Bomberos. Y el tema de Icincocha precisamente no escapa de la forma de administrar que hoy tiene el Cuerpo de Bomberos y es realmente no tener la capacidad de autocrítica, la capacidad de retroalimentar las observaciones, ya no solo de los miembros del Comité, ya no solo de los miembros del Consejo Cantonal, sino también de la ciudadanía, también de los representantes de los medios de comunicación, en temas tan sensibles como la protección del ambiente y de una zona frágil como el Cajas. Entendemos que la apelación ha sido precisamente presentada con fundamento en lo que podría derivar, estimado Gustavo, una prohibición ya de segunda instancia de continuar con las obras en el sector de Icincocha. Recordemos que ahí se comprometieron recursos públicos, se realizó una consultoría, se generó un proceso de contratación pública, existe un contratista, un fiscalizador, y eso da cuenta que estos recursos públicos tienen que ser auditados por la Contraloría General del Estado. Entendemos que hacia allá va precisamente encaminada la presentación de estas acciones en los órganos jurisdiccionales para evitar luego la posibilidad de que se determinen responsabilidades en el orden de lo civil, administrativo, que corresponderían. Como miembro de usted del Venedorito Cuerpo de Bomberos en este Consejo de Administración, ¿cómo se entiende la situación de los bomberos? Luego de todo lo que sucedió, de un asunto tratado públicamente en el cual evidentemente se han dado posiciones mayoritarias en el sentido de lo que decidió incluso una corte aquí en la provincia de la Suay, el Venedorito Cuerpo de Bomberos en lugar de emprender con medidas de reparación ambiental, insiste en el proyecto yéndose en contra de cualquier situación razonable, incluso tolerable. ¿A qué intereses obedece realmente el Cuerpo de Bomberos de Cuenca? Gustavo, es la forma de administración que se tiene hoy en el Cuerpo de Bomberos. No dejan la posibilidad de escuchar las observaciones, de generar una retroalimentación sobre diferentes temas, siendo el más visible y lincocha. Fíjese usted que en este caso, en el tema presupuestario, por ejemplo, que se aprobó con voto diremente, con nuestro voto en contra días atrás, nuevamente se prioriza seguir incrementando el personal administrativo. En esta administración se llegó, más o menos, le doy cifras, encima de Gustavo, a tener 133 bomberos y 62 o 66 administrativos. Esa era la realidad, esa es la realidad actual del Venedorito Cuerpo de Bomberos. Para este año 2021, nuevamente crecen los administrativos, nueve más, y claro, también crecen los bomberos para servir en la parte operativa en un número de 44. Para cumplir con esta norma que establece 70-30, y que más allá, Gustavo, de que se cumpla o no una norma, evidentemente así debe hacerse, en instituciones que brindan un servicio directo, de manera operativa a la ciudadanía, se debe priorizar el presupuesto hacia ese fortalecimiento. Esa es la realidad. Hemos observado en el Comité de Administración y Planificación este tema, hemos observado algunos procedimientos internos, sin embargo, la respuesta ha sido siempre la de no incluir estas observaciones y de contestar muchas veces de una manera inadecuada y respetuosa a quienes hoy no coincidimos con la forma de administrar del Venedorito Cuerpo de Bomberos. Y fíjese usted, en lugar de aceptar y corregir, para nuestro criterio, un error cometido por la Administración, en el tema y la encocha, lo que hacen más bien es buscar nuevamente generar un proceso en el cual lo que hacen es nuevamente ir en desmedro de la imagen institucional. ¿En qué ha quedado la intención del Consejo Municipal y del propio alcalde, podríamos decir, exteriorizando un sentir institucional en su intento de reorganizar al Venedorito Cuerpo de Bomberos de Cuenca? No hemos sido escuchados en absoluto, estimado Gustavo, lamentablemente la Administración de Bomberos cree que es una isla dentro de la Corporación Municipal, cuando claramente el propio COESCOV establece que es una institución adscrita al GAF. Fíjese usted, y lo hemos comentado aquí con usted en varias ocasiones, que siempre se ha citado el COESCOV por parte de quienes están hoy en la Administración del Cuerpo de Bomberos, para cuando a ellos les corresponde, por ejemplo, remitir información cumpliendo lo que establece el COESCOV solicitada por el alcalde de la ciudad, no lo hacen. Generan dilatorias y generan excusas, que al final lo que muestran es que no hay la voluntad de generar un proceso de coordinación con la Corporación Municipal y con el Consejo Cantonal. Ahora, no hace falta, doctor Barrera, una acción más enérgica, mejor coordinada, mejor sustentada legalmente por parte del Consejo Municipal, el consejero Omar Álvarez. Con respecto a este, que es un problema puntual, un arista más de todo lo que afecta al Cuerpo de Bomberos de Cuenca, y Incocha, ha sugerido la posibilidad de dejar sin efecto el cambio de uso de suelo que se hizo en Incocha como una forma de obstruir estas intenciones del hoy primer comandante de los bomberos. Gustavo, lo que corresponde aquí, y es absolutamente importante que la ciudadanía conozca, los procesos tienen que llevarse de conformidad a derecho. Yo respeto siempre la opinión de mis compañeros concejales, y el procedimiento inicial es que el Ministerio del Ambiente, órgano rector, en esta competencia a nivel nacional, aplique las causales de terminación del contrato de comodato. Pero el Ministerio del Ambiente aparentemente está coincidiendo con el comandante, pues por lo menos así se informó. Estaba patrocinando también esta apelación ante la Corte para que se quite la prohibición de la construcción. Lo que nosotros hemos promovido, Gustavo, es que hay un pronunciamiento del Consejo Cantonal en este sentido. Primero, lo que corresponde a aplicar las cláusulas por incumplimiento por parte del Benérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca al comodato firmado con el Ministerio del Ambiente. De eso no suceder, si entonces las cosas que usted conoce en derecho se deshacen tal como se hace, se podría analizar el cambio de uso del suelo. Pero aquí hay que dejar demostrado, para nuestro criterio, que hubo un incumplimiento por parte del Cuerpo de Bomberos. Esto del cambio de uso del suelo sería una maniobra de carácter práctica, pero que dejaría, si es que esa es la solución final, lamentablemente muy mal sentado, procedimientos éticos, procedimientos que están relacionados con la conservación del medio ambiente, en definitiva con políticas de las dos entidades, Organización Municipal y Benérito Cuerpo de Bomberos. Gustavo, nosotros hemos conversado con usted en varias ocasiones y de manera reiterada lo hemos manifestado. En la administración anterior, cuando se toma esta decisión, el proyecto fue presentado exclusivamente en el frito cumplimiento para lo que establecía el comodato. Es decir, una intervención más o menos en 300 metros cuadrados de una edificación que estaba ya construida. Y sobre eso tenía que generarse una recuperación de ese espacio para implementar la estación de bomberos. En ningún momento al Consejo Cantonal se le presentó un equipamiento con sauna, un equipamiento con gimnasio, y de ninguna manera, de ninguna manera, si usted se fije incluso en el informe de la Dirección de Planificación, se establecía que se debería presentar un plan de manejo ambiental. Ya el incumplimiento por parte de quienes administran el Cuerpo de Bomberos tiene que dilucidarse hoy, sí, en los órganos jurisdiccionales, pero luego también en los organismos de control. Y nosotros también somos un organismo de control. Gustavo, el comité es un organismo de supervisión y el Consejo Cantonal es un organismo de fiscalización. Por tanto, toda vez que se emita la sentencia en segunda instancia, nos corresponderá a nosotros tomar las acciones también que correspondan en protección del ambiente. Bien, yendo a otro tema, hemos conocido que hay una reestructuración en diversos departamentos del municipio para este año. Siempre son buenas estas transiciones del tiempo para reflexionar, evaluar y realizar correctivos. ¿En qué áreas se está restaurando, reorganizando, iniciando procesos de reingeniería en el municipio? Gustavo, es absolutamente importante que al finalizar un año fiscal, siempre el ejecutivo, el alcalde, haga una evaluación de sus funcionarios y busque también refrescar algunas áreas en las cuales tiene que fortalecerse el trabajo conjunto con la ciudadanía. Y hemos visto con buenos ojos estas decisiones que en los próximos días tomará el alcalde de la ciudad. Por ejemplo, estamos convocados ya para el día lunes para un cambio en el Consejo de Seguridad Ciudadana, que no implica solamente, Gustavo, un cambio de personas, sino implica un cambio conceptual, un cambio para el fortalecimiento institucional. Pero yo quiero, en general, conocemos también que en otros espacios, en los próximos días, principalmente en el ámbito de desarrollo económico, de obras públicas, se fortalecerán esas áreas y esperamos que esto vaya en beneficio de la ciudadanía cuengana. Yo tengo que decirle que valoramos que haya esta autocrítica dentro de la administración municipal, que se han tomado en cuenta las observaciones de diferentes sectores, principalmente ciudadanos, y también de miembros del Consejo Cantonal, que sustentan el porqué de estos cambios para generar mejor comunicación, pero sobre todo mejor vinculación y ejecución de los proyectos en beneficio ciudadano. Sobre este tema de seguridad, ¿qué reflexiones se han hecho en el Consejo Municipal, en el municipio de Cuenca, en general, Consejal Barrera? Un caso que se ha tornado emblemático, el de Juan Bermeo, asesinado en uno de los parques municipales de la ciudad de Cuenca, ha salido a la luz y a familiares, amigos, ciudadanía en general. Quiere que este caso sea resuelto como la creación, diríamos, de un precedente para que las cosas cambien en la ciudad. Este caso deja claro los niveles de inseguridad que existen en muchos sitios en la ciudad de Cuenca, la falta de respuesta oportuna y profesional de los servicios de emergencia, y en la tercera fase, la impunidad en que la mayoría de los hechos quedan. Lo hemos dicho y lo hemos conversado con usted. En reiteradas ocasiones, el Consejo de Seguridad tiene que cambiar completamente su visión y su misión debe convertirse en ese generador de política pública, es decir, debe identificarse de manera preventiva que sitios de la ciudad, a través de una georreferenciación, presentan estos conflictos que usted acaba de comentar, Gustavo. Y ya los órganos operativos, Policía Nacional, Guardia Ciudadana, Fuerzas Armadas, Gobernación e Intendencia, tienen que, conjuntamente con el Consejo de Seguridad Ciudadana, generar planes de orden operativo. El Consejo de Seguridad Ciudadana debe dejar de verse como un organismo operativo y tiene que pasar a ser ese organismo generador de política pública. Pero además, Gustavo, además de este cambio, se va a generar otro que es fundamental, y es el fortalecimiento operativo, investigativo, de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Rápidamente le voy a dar cifras, Gustavo. Vamos, por ejemplo, a invertir este año, y esperamos que el Banco de Desarrollo nos amplíe el crédito, que hoy actualmente está en un cupo de 368 mil dólares, el objetivo es llegar al menos al medio millón de dólares, para con esto fortalecer a la Policía Nacional. Equipamiento, como motocicletas, de ser el caso también patrulleros, adicionalmente equipos que nos ha pedido la Policía Nacional para desarrollar investigación, que es fundamental, porque lo primero en seguridad es prevenir que los hechos no sucedan, pero si suceden, como el caso lamentable del señor Bermeo, no pueden quedar en la impunidad, y para eso necesitan herramientas nuestra Policía Nacional. Si el Gobierno Nacional no ha generado la suficiente capacidad logística, operativa, equipamiento a la Policía Nacional, pues el presupuesto del Consejo de Seguridad Ciudadana tiene que destinarse en gran parte para ello. Ya en el presupuesto 2021, luego de bregar y luego de realmente proponer durante todo un año Gustavo, en el directorio, se ha logrado que al menos en estos días se van a comprar ya 10 motocicletas, para la Policía Nacional se van a comprar bodycamps, cámaras para que los policías puedan precisamente grabar con audio y video sus intervenciones, y adicionalmente cámaras con reconocimiento facial y sus respectivos software, para ahí poder ya identificar, por ejemplo, a la lista de los más buscados, o a las personas que tienen boletas de detención emitidas por los órganos correspondientes. Todo este cambio... Usted toma uno de los puntos neurálgicos en este tema de seguridad, y que es un eje transversal para prácticamente todo proyecto del municipio de Cuenca, el tema económico de presupuesto. Hubo amenazas de mayores recortes todavía de los que ya se han hecho al municipio de Cuenca, y ese presupuesto que nos parece quedó fijado entre 230 a 240 millones de dólares. Sabemos que, sin embargo, y a pesar de todo, sigue sufriendo amenazas. Así es, Gustavo. Pero, efectivamente, lo que usted manifiesta se gestiona a diario por parte de la alcaldía. El alcalde nos ha sabido informar que está haciendo constantemente la gestión para que este famoso acuerdo ministerial que fue derogado el año anterior, y que significaba una disminución de cerca de 16 millones en el presupuesto, pues hoy no se lo quiere aplicar de otra forma. Porque hay intenciones de ciertos sectores del gobierno de, sin el acuerdo, buscar llegar a esa misma cifra, pero de otra manera. Por eso es que se están haciendo las gestiones y haciéndose informado el alcalde para que el recorte o la disminución no sea cercano a esa cifra, y más bien nosotros estaremos absolutamente atentos para informar a la ciudadanía y levantar la voz como cuencanos y como representante de nuestro querido cantón para que el gobierno respete a nuestro cantón y más bien cumpla con las obligaciones que tiene retrasadas y con compromisos que, lamentablemente, hasta la fecha no han sido honrados. Uno de sus compañeros concejales, Andrés Ugalde, se ha referido a este tema permanente de la inequidad y a la forma en que los gobiernos centrales en general, Lely Moreno no es de excepción, trata a la ciudad de Cuenca y a la provincia de la Suay, reclamaba él, entre otras cosas, ofertas que se hicieron alrededor del bicentenario, seis millones, decía él, que nunca se cumplieron. Y por otra parte está también lo único que quedó de todo esto, que se intentó concretar en la sesión del 3 de noviembre, dejando supuestamente un compromiso de dos millones de dólares para el municipio y, a su vez, la obligación del municipio de mantener 12 o 14 kilómetros de la Panamericana Norte. Quisiéramos explicación sobre lo primero, qué sucedió con las ofertas y los fondos para las celebraciones del bicentenario que son ya pasados, y por otra, qué pasa con la Panamericana Norte, que la hemos recorrido en estos días y le vemos más deteriorada que nunca. El Consejo Cantonal, cuando aprueba la proforma presupuestaria para el año 2020, esto es en diciembre de 2019, conoció por parte de la Administración Municipal de un compromiso, de manera verbal, que habían asumido representantes del Ministerio de Finanzas con el municipio de Cuenca, para transferir, no 6, 11 millones de dólares por concepto de obras para el bicentenario. Y así fue aprobada la proforma presupuestaria. Entendemos que en los primeros meses del año que acaba de concluir, del 2020, ese compromiso se cambió a 6 millones de dólares. De eso ya no fue informado el Consejo Cantonal. Pero en la práctica no llegó un solo centavo, Gustavo y ciudadanía, por concepto del bicentenario. Es más, ni siquiera tuvimos la presencia del Presidente de la República en los 200 años de independencia de nuestro querido Cantón Cuenca. Fíjese usted, así es como trata el Gobierno Nacional a Cuenca, pero nosotros insistentemente hemos estado generando, más que un reclamo, Gustavo, una posición firme, una posición de propuesta, en el respeto, por ejemplo, a la descentralización de competencias, en el respeto a los recursos, a la asignación de los recursos, y no dejaremos de seguir respaldando las acciones que ha tomado la Administración Municipal para defender lo que a Cuenca le corresponde. El otro tema de la pregunta, ¿qué pasa con la Panamericana Norte? Se dejó supuestamente 2 millones para su mantenimiento. Esto fue el pasado noviembre y realmente está en franco deterioro esa vía. Gustavo, estamos a la espera de que seamos informados frente a este convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros creemos que es absolutamente necesario ya generar un mantenimiento en esa vía y definir con absoluta claridad las competencias en cuanto al control. Siempre nosotros estableceremos que nuestro modo está en la capacidad de generar el control en todas las vías que son parte de la red del Cantón Cuenca e incluso de la red estatal. Recuerde usted que incluso en la administración anterior nosotros ya habíamos solicitado que el control de la media ejido de Sallauci y que el control de la autopista Cuenca Sogues pase a manos de la EMOF. Continuaremos nosotros con esa línea de fortalecer la descentralización y esperamos más bien tener una respuesta en los próximos días frente a estos compromisos generados en el mes de noviembre. Bien, vayamos a la parte final. Nos encontramos en plena campaña electoral, una campaña que va a resultar vertiginosa pues queda menos de un mes ya para las elecciones ecuatorianas y de hecho mucho menos para campaña electoral. ¿Cómo marcha la candidatura a la asamblea del exalcalde Marcelo Cabrera que es miembro de su movimiento político? Esta es una campaña atípica, Gustavo. No hay la posibilidad de generar mítines políticos, no hay la posibilidad de hacer el llamado puerta a puerta con la libertad que se lo hacía antes ni de recorrer el territorio como precisamente siempre nos ha caracterizado a Marcelo, a quien les habla. Sin embargo, es una campaña que requiere de mucha innovación. Marcelo está trabajando mucho en redes sociales, está trabajando mucho en territorio a través de dirigentes barriales, están generando reuniones precisamente encaminadas para que se conozca la propuesta de orden legislativo y de fiscalización que tiene la candidatura de Marcelo Cabrera. Nosotros estamos respaldando la misma por lo que ya hemos comentado en varias ocasiones, la trayectoria, su capacidad de gestión porque creemos que fundamentalmente le puede dar un rol absolutamente distinto al tradicional del asambleísta. El asambleísta requiere de mucha más cercanía con su ciudadanía, pero más allá de eso, Gustavo requiere de mucha gestión. Y en todos los años donde Marcelo pudo ser elegido por la voluntad popular como prefecto y como alcalde, ha acumulado una serie de organizaciones, de vínculos con organizaciones a nivel nacional e internacional que podrían precisamente acercar recursos y resolver problemas a la provincia de la SOAI y al Cantón Cuenca. En esa dinámica se encuentra trabajando la candidatura de Marcelo y nosotros también estamos respaldando como lo hemos manifestado y en varias ocasiones. Gracias, doctor Barrera, por su presencia. Han escuchado a la doctora David Barrera, concejal del Cantón Cuenca por el Movimiento de Igualdad. Nos vamos a una breve pausa. Familia Guayacense, hermanos ecuatorianos, déjenme contarles lo que hemos hecho por nuestra provincia en estos 128 días de trabajo imparables. Intervenimos en 275 frentes de obras, fuentes de reactivación y generación de empleo. En Riego beneficiamos 113 mil hectáreas productivas trabajando de la mano con 63 presidentas y presidentes de Juntas de Riego en limpieza y desazorbe de ríos y canales visibilizando el trabajo de la mujer rural y fortaleciendo la economía violeta honrando de esta manera a nuestros agricultores y recordando siempre que sin campo no hay ciudad. A pesar de enfrentar un año difícil priorizamos necesidades y declaramos emergencia vial en Conines interviniendo los estudios ambientales para la construcción de un puente definitivo y ya está en ejecución más de 40 kilómetros de asfalto entre la vía de acceso y el tramo alterno que conecta con Santa Lucía. Obras que serán pagadas al 100% con bonos del Estado a tres años plazo. La red vial más extensa del país la tiene Guayas y merece un mantenimiento digno. Por eso reactivamos la planta de asfalto que produce 120 toneladas por hora que están transformando nuestros caminos de la producción. Y el progreso de Guayas no se detiene. Intervenimos en 16 grandes obras en toda la provincia transformando y conectando vidas como la T de Chau en Simón Bolívar una obra esperada por más de 60 años la vía San Pauleño Boca de Agua Fría en Balsar que además nos conecta con nuestra hermana provincia de Manaví el anillo vial en Milagro Santa Lucía Cabullal Minas de Petrillo en Novol La Guayas en el Empalme Cerecita Zafando Potosí el Papayo la Elvira en Salitre Macul el Carmen en Palestina Jerusalén Alto en Pedro Carbo Bainillo en el Triunfo y Naranjal el puente que une la comunidad y la restauración de la estructura metálica del puente de Balsar además reconformamos más de 630 kilómetros de caminos vecinales logramos que se cumpla lo establecido en los contratos de los 613 kilómetros de vías concesionadas y actualmente están en ejecución los puentes Bulo Bulo Estrella y Trovador además la ampliación de las vías a Pedro Carbo el Empalme y kilómetro 26 Puerto Inca así como el Paso Lateral del Triunfo actualmente están activos 49 frentes de trabajo en estas vías por las que circulan a diario 140.000 vehículos implementamos un modelo de gestión transparente y eficiente donde la participación de la empresa privada es vital y tomando en cuenta el déficit que tiene la provincia en acceso a viviendas estamos ejecutando el plan habitacional Mi Casa en Simón Bolívar y Novol Cerramos la brecha de conectividad con la activación de puntos de internet gratuitos que acercan a más de 45.000 niños y niñas a la inclusión educativa rural dentro del plan de seguridad Guayas Renace Seguro entregamos 24 camionetas a varias alcaldías para el patrullaje en los cantones con el objetivo de proteger el recurso más importante la vida de todos ustedes también entregamos 22 camionetas a las juntas parroquiales el primer nivel de gobierno para atender así a nuestras comunidades la pandemia generó en Guayas la gran oportunidad sí la gran oportunidad para reinventarnos con un plan integral de turismo y devolver la mirada a la ruralidad con la apertura de fincas y haciendas en un renacer al aire libre y seguro trabajamos con la escuela de los chefs y las direcciones de turismo de cada uno de los cantones en capacitación a emprendedores gastronómicos para el cumplimiento de los nuevos protocolos de bioseguridad además entregamos el malecón de playas obra emblemática que cuenta con 60 módulos para reactivar la labor de nuestros servidores turísticos reestructuramos el centro de terapias Guayas Integra implementando metodología integral a nuestros niños y niñas con discapacidades que ahora cuentan con atención médico nutricional y terapias personalizadas en sus hogares además de las virtuales a través de nuestra plataforma Guayas Tech nuestra política ambiental prioriza la conservación de manglares que representa la quinta diósfera más grande del mundo y que está aquí en Guayas por eso la importancia de la firma del convenio con conservación internacional activamos el plan de reforestación con 12.000 árboles en la provincia e implementamos la primera guía ambiental para industrias dentro de nuestras políticas transversales de gestión está preservar el medio ambiente a través de buenas prácticas agrícolas somos la provincia que jamás se detuvo en Guayas aprendimos que nuestra fortaleza es la unión querida familia deseo que cada amanecer sea una nueva oportunidad para vivir para renacer para agigantar nuestra fe que Dios bendiga Guayas que Dios bendiga el Ecuador salud y prosperidad en este 2021 21 que Dios que Dios bendiga y prosperidad